Nos gustaría que nos explicara un poco sobre este petitorio de la hoja de ruta que va a llevar el hermano Corta al presidente Chávez. ¿Y cuál es ese petitorio? Sí, la hoja de ruta tiene como primer elemento las tierras indígenas, la demarcación de tierra, la jurisdicción indígena en esas tierras y las relaciones de territorio indígena y seguridad, por lo delicado que son para los militares en este punto. También está vinculado, también está como petitorio todo lo que es dentro de esa hoja de ruta la educación indígena, desde los indígenas, sus valores, cómo fortalecer los indígenas y parar el enocidio, el desarrollismo. El modelo de desarrollo no lo pueden desde las bases, las políticas públicas desde las bases a través de lo que llaman el plan de vida. Porque hay una imposición de dirigentes indígenas desde arriba. Sí, porque el Estado es quien construye la política y la implementa a través de sus operadores indígenas, del Ministerio Indígena a los operadores indígenas, y eso ha sido el fracaso. Tiene que ser, el presidente Chávez se le lleva a esta propuesta para que se implementen las políticas públicas desde los pueblos indígenas, desde las comunidades indígenas hacia arriba, como hizo la comunidad de Sabino, que ya tiene el libro donde recoge su plan de vida, los mapas, qué va a ser el uso de esa tierra, cómo van a trabajar, de qué van a vivir, cuál va a ser el uso de ese espacio. Esta es la propuesta. Parece que Sabino debería estar en esta discusión. Correcto. Sabino, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Sabino, y aparece en el libro, aparece con unas plumitas y un cintillo de palma donde dice revolucionario. Y él anda, desde que llegó Chávez, anda con ese cintillo para arriba y para abajo revolucionario. Y él piensa y sueña que Chávez lo va a sacar. Siempre que voy para la calle me preguntan, ay, ya Chávez sabe algo. Usted como que no le ha dicho nada a Chávez. Y bueno, él está muy pendiente de la reunión del 8 o el 9 porque sabe que Corta le va a hablar de su libertad. El Yupan más revolucionario que yo he visto en mi vida se llama Sabino Romero Izarra. Y lo dice en los videos cuando aparece. Cuando hubo el problema con los militares, él dice, yo, Chávez mando en Caracas y yo mando en esta sierra. Y es porque yo soy Chávez de aquí. Eso lo dice Sabino. Ahora, hay muchas expectativas de los pueblos indígenas de la reunión con Chávez. Pero también hay mucho temor porque se está conspirando contra esta posibilidad. No se está 100% seguro de que Chávez va a atender el 8 o el 9 al Padre Corta. Y esto también le duele a Corta. Esta duda que hay. Duele que pueda ser un pote de humo cuando hay tantas cosas importantes que se están buscando. Sí, porque la huelga fue un detonante internacional. Muchos pueblos, muchos especialistas de Europa y de Estados Unidos están dispuestos a venir a ayudar. Los pueblos, aquí están más de 20 pueblos indígenas en Causa Meridia. Ahí estuvieron, el día que se levantó la huelga, un día antes llegaron varios pueblos indígenas donde cada uno de sus jóvenes se iba a poner al lado del Padre Corta en huelga de hambre. Ahora, al levantar la huelga, quedamos desarmados. ¿Quién nos desarmó? Bueno, Elías Agua, el vicepresidente de la República, me dice, bueno, ya Chávez los va a atender. ¿Y tú crees que eso va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Se va a dar ese encuentro realmente que todos estamos esperando, todos estamos en Ascua y además profundamente conmovido, conmovido porque ahí está Sabino, ahí está la vida de Sabino allí. Y a todos nos duele Sabino, nos duele los yucas. Cuando Elías Agua, como vicepresidente, representando al gobierno en la ausencia de Chávez, estaba en Rusia, en estos países, él le dice, bueno, ya Chávez está dispuesto a conversar con el Padre Corta, a que se presente la hoja de ruta, está de acuerdo con los planteamientos. Ahora, hagan un gesto ustedes igual, levanten la huelga de hambre. Y ese día a las 12 de la noche nos pararon a todos allí, fuimos a la casa que está al lado de la asamblea de los jesuitas, nos dijeron, hay una buena noticia, Chávez va a atender a la corta, pero nos solicitan que hagamos un gesto también noble y levantemos la huelga. Y en la mañana se hace una rueda de prensa, se levanta la huelga. Cuando se levanta la huelga, nos damos cuenta que no hay nada amarrado. Cuando se habla con Elías Agua, dice, bueno, que va el Padre Corta y el jefe de los jesuitas, Muma, y le dicen, no, no hay fecha, hagan primero el documento, para que Chávez los atienda. Pero más o menos, ¿cuándo? Bueno, puede ser 8 o 9, o nunca. Entonces hay una gran preocupación en Corta, hay una gran preocupación en los indígenas, hay una gran preocupación de los aliados que estamos en esta lucha. A partir del acuerdo entre él y yo, porque era a través de una amiga común, me manda a llamar y me comunica que él quiere ofrendar su vida por esta lucha, porque esta política indígena es muy nefasta a los pueblos, que hay muchos problemas por esta falsa política, y que él ofrece su vida a través de una huelga de hambre indefinida. Y que nosotros aprovechemos esto para sacar esto a luz pública, porque si él solito se va a un sitio a amarrarse allí, a estar allí, ¿quién le va a hacer caso? Que necesita comunicación, que necesita que salga esto. Entonces él habló, en la primera reunión, cuando conoció personalmente al vicepresidente, Elías Agua, le dice, mira, yo no estoy solo, aquí está también la sociedad homo de natura, aquí está Luis Portillo, dice, no, con ese señor no habla el gobierno. Entonces, ya directamente acepta la criminalización, ya no le decimos nosotros que se está criminalizando a los líderes, que Luis Portillo está criminalizado como un agente de la CIA, o como un escuárido, o lo que es peor, un paramilitar, o un narcotraficante, como dice el Ministerio de la Secretaría de Justicia. Sino que ya el mismo vicepresidente lo dice, pues con él el gobierno no habla. Pero, ¿por qué? pregunto yo. ¿Quién soy yo? Yo soy un hombre transparente. Todo el mundo me conoce a mí en Maracayo. Pero tú puedes hacer un llamado al gobierno para que responda la sí. Bueno, yo estoy dispuesto a... Yo no soy ningún criminal, ningún narcotraficante, ningún contrarrevolucionario. Yo soy un hombre revolucionario toda mi vida. Todo el sur me conoce que yo soy revolucionario. Yo he votado varias veces por el presidente Chávez. Tengo críticas, como puedo tener críticas sobre mi tío, sobre mi hermano, sobre mi mamá. No estoy de acuerdo con la política indígena que se está desarrollando. No estoy de acuerdo que en la Sierra de Perijá se hagan las vías ferroviarias de Tolaírsa. No estoy de acuerdo con que eso sea minería. Ahí coincidimos con el padre Corta. Nosotros solo luchamos por el artículo 119 del capítulo 8. El padre Corta lucha por todos los otros artículos, que son 8 por todos. Nosotros no tenemos nada que esconder. María Los Ángeles Peña un día le dijo a Tarell Examen, reúnete con Luzvie, aquí está tu teléfono, lo llamo, reúnete con los hombres de Homo Natura y dijo que no. Después me enviamos a un profesor de él llamado Vladimir Aguilar. Lo llamó varias veces, lo atendió a su secretario para hablar sobre el problema de los YUPAS, sobre el problema de Luis Portillo y no lo quiso atender. Nosotros volvemos a decir, como dijimos en Aporrea, que Homo Natura, Luis Portillo está dispuesto a conversar con este gobierno y a crear todas las dudas que haya al respecto. Porque si yo muero, si nosotros sufrimos un atentado de X, va a estar en duda este gobierno, este vicepresidente que le dice a Corta y al padre Newman, que es el jefe de los jesuitas, que con Luzvie Portillo este gobierno no habla. Yo no soy narcotraficante, yo no soy escuario, yo pertenezco a un movimiento muy grande en Venezuela. ¿Hay mucha gente dentro de ti? Yo soy profesor universitario, la universidad siempre me ha defendido a mí, toda la universidad, yo soy docente de la universidad, yo soy investigador de la universidad, yo tengo mucha gente que puede dar la cara por mí. El movimiento tiene mucha expectativa, el padre Corta va a ir con los indígenas, pero con él va a ir un grupo de gente muy grande, va a haber una marcha con él, una caravana, una caminata con él. Si nos paran antes de tres cuartos, que nos paran, pero ahí vamos a estar presentes. Que se sepa, que sepa el mundo de que el padre Corta no es una gestión burocrática que van allí, el padre Corta con los indígenas a negociar. Hay todo un pueblo en expectativa. Todos los días me llaman, ¿cuándo se reúne Chávez con Corta? Bueno, 8 o 9, yo propongo que sea el 8, que sea el 8, que es un día, porque no puede ser 8 o 9, que diga cuándo es, proponemos nosotros que sea el 8. Y tú sabes que hay un sentimiento que nos está recorriendo a todos, que todos somos yucpas en este momento. Sí. Además, por ejemplo, yo reconozco totalmente mis ancestros indígenas que se están revolviendo en este momento. Me imagino que te pasa lo mismo. Y nos pasa a muchos acá, que no queremos reconocer esa parte, sino solo la parte europea. Y apartamos la parte indígena y la parte africana que llevamos todos. Sí. Y en este momento, me gustaría que hablaras un poco de eso, para despedirnos. Sí, correcto. Hay una consigna que dice todos somos yucpas. Hay una que salió en Caracas en estos días que dice yucpas somos muchos. Y es verdad, somos yucpas porque los yucpas son caribes. Y somos caribes. Somos guerreros. Somos luchadores. Este ejército libertario sale de los caribes, de esta fuerza que nunca pudo los españoles doblegar. Los yucpas son irreductibles. Los yucpas mantienen una posición muy firme. Por eso es fácil de vincularse con la revolución. Porque ese lenguaje es el lenguaje de ellos. Es el lenguaje del pobre. Es el lenguaje de los oprimidos. Cuando Chávez habla, habla el nombre de los pobres. Habla el nombre de los yucpas. También Chávez es yucpa. Chávez es caribe. Chávez es sabino. Esas situaciones de tremendas injusticias, hay que irlas solucionando. No podemos retardarnos. No podemos ser timoratos en eso. Y a veces somos timoratos. Nombramos una comisión y pasa un año y viajan y vuelven a viajar y se reúnen por aquí, se reúnen por allá y pasan dos años, pero nunca hay solución del problema. Esos son los viejos vicios del pasado. Eso se llama burocratización. Y eso tiene que acabarse. Las comisiones tienen que funcionar. Señor vicepresidente, señores ministros, vamos a demarcar las tierras indígenas con la participación de los consejos indígenas, de los gobiernos comunales indígenas y donde haya que afectar una supuesta propiedad privada que en el fondo no lo es, habría que ver los títulos. Bueno, señor, perico de los palotes Chávez, usted, allá, llévese su ganado o véndamelo pues, se lo pago. Para hacer unidades de producción india, indígena y darle a los indios lo que de los indios es. Como dijo Cristo, mi señor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y al indio lo que es del indio. Al indio lo que es del indio. Al indio. Al indio.